Cruzando el río en tropel, un incendio de tacuara vienen arriando a la gloria a fuerza de sable y lanza, son ellos, los invencibles vienen temblando puñales con don Gervasio de Artigas, los 33 orientales llegan los 33 orientales, galopando y pechando en montos va al frente general Artigas, ya a fuerza de corazón va al frente general Artigas, ya a fuerza de corazón ni uno solo le teme a la muerte y allá van a pelear hasta el fin y en medio de los alaridos vienen buscando un clarín y en medio de los alaridos vienen buscando un clarín a la carga, a la carga, a la carga los guerreros que atropellando al enemigo despierta la libertad porque a ninguno se han rendido las fuerzas del Uruguay con don Gervasio de Artigas, los 33 orientales guerra muerte al invasor aunque nos cueste la vida por nuestra banda oriental antes muerta que vencida por mi patria el Uruguay, mi tierra gaucha querida allá vienen las tropas de Artigas por la patria triunfar o morir y a todo aquel que se le anima le hacen su furia sentir y a todo aquel que se le anima le hacen su furia sentir por la sangre les coge un torrente de imbatible gaucha que orienta y al unitario le hace frente lo mismo que el federal a la carga, a la carga, a la carga, a la carga los guerreros que atropellando al enemigo despierta la libertad porque a ninguno se han rendido las fuerzas del Uruguay